Hola Dios te bendiga, bienvenidos a este vídeo y a este canal de Edwin Tutoriales en Piano Tu compañero de aprendizaje, estamos haciendo una serie de vídeos acerca de cómo tocar tumbados y montunos en el piano Así que espero que estos vídeos sean de grande ayuda para ti, si es así déjame un like, suscríbete al canal Y allí en la descripción estoy dejando los links para que ustedes puedan aprender a tocar estos tumbados en el piano Así que quédate en todo este vídeo para que también aprendas Edwin Tutoriales en Piano, tu compañero de aprendizaje, bienvenidos No queremos que te pierdas del contenido que estamos subiendo cada semana Así que activa la campanita de notificaciones y así estarás enterado de todos los vídeos tutoriales que estamos subiendo cada semana para ti Dios te bendiga y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.